El contenido de este programa es una reproducción dramatizada de eventos históricos en la vida de Buda Gautama. ¡Suscríbete al canal! 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 tan determinada. Seguramente él sí va a recibirlas. Hermana, ¿en serio decidiste hacerlo? Yo no puedo, no sé, verte así vestida. Majestad, no puedo. Ya perdimos a mi hermano. Sin embargo, ahora vas a dejarnos huérfanos por completo. Yo he tenido hermanos y hermanas como ustedes en esta vida. Y me siento en deuda con todos. Y seguramente ustedes van a atender a su espíritu y harán lo correcto cuando no esté. No más llanto. Te lo pido yo. En cuanto yo me ordene, voy a llamarte para acompañarnos. Si el Buda no está a nuestro lado, estará frente a nuestros ojos. Mangala, cuida mucho a Yashodra. Por favor, no le hagas daño. No soportaría que esta mujer sufriera más. Entonces el dolor de Yashodra será un dolor mío, majestad. No diré que te reemplazaré, pero te prometo que sí voy a cuidar de ella. Yo me encargaré de ti. Seré tu madre. De hoy en adelante yo voy a ser tu madre. Te lo prometo. Yo me encargo. No. 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 ¿Cómo? ¿Renunció a todo? ¿La reina Prayapati se refugiará en Buda? ¿De nuevo a él? Buda está en todos lados. ¡Buda! 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 ¡Este es por allá, Shatru! ¡Por haber confiado! ¡Y éste es por ser tan tonto! Cuando el hierro esté caliente, voy a invadir. ¡Este por quedar muy desilusionado! Una espada solo tiene utilidad en una guerra. ¿De qué sirve si no está afilada? ¡Y éste es por el error que cometí ayer! ¡Maldito! Primero Por mi hermano menor Siddhartha Luego Por el guerrero Siddhartha Luego Por Yashodra y su amante Siddhartha ¿Yashodra? Esto es para ti ¿Tú no me trajiste nada Siddhartha? Guarda esta flor contigo ya que tiene mi nombre ¿si? Para mi es suficiente la flor de loto ¡Y hoy! ¡Y hoy! ¡Borbura! ¡Borbura! Hermano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Bardo! ¿Qué estás haciendo? ¡Bardo! ¿Por qué estás castigándote así? ¿Por qué razón? Me duele Me duele Mi corazón me duele mucho ¡Me duele! Este no es el camino para liberarlas Busca el camino de Buda, de Bdut Ahí vas a encontrar la paz Ahí vas a encontrar la paz Yo no quiero paz Yo no quiero ninguna paz Yo no quiero paz No quiero paz Mi esencia es sacar fuego Mi naturaleza es sacar fuego Mi naturaleza es irradiar fuego No hay fuego que sea tan riesgoso Ningún fuego es peor que el odio Ningún animal es peor que la inmoralidad Y ningún obstáculo peor que la codicia Es el lenguaje No es mío El lenguaje es de Buda Hermano Lo que está causándote dolor Está en tu mente ¿Me dejarías Sugerirte algo? Vuélvete monje y vive con Buda unos días Toda tu confusión mental se aclarará Y tu mente sin duda se calmará Créeme Mi mente se calmaría Si el Buda hubiera hecho la justicia que tanto he merecido Desde que éramos niños Solo ha existido Alguien Que me ha quitado todo lo que deseo Felicidad La tranquilidad Respeto Respeto Y mi paz Mi amor Fue mi primer amor Y el trono Él me quitó todo Para volverse el gran diosidata No, no, jamás Aceptaré esta derrota Yo voy A quitarte absolutamente todo lo que tienes No descansaré No te perdonaré Jamás te perdonaré Jamás te perdonaré No 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 Tantos monjes en nuestra ermita Saludos madre Tú viniste en esta condición Hijo Anand Los hombres no son los únicos Que pueden ser monjes Yo sé que tu hermano Buda No va a discriminarnos Nos alojará en el camino de la verdad Todos tenemos derecho a La paz interior Buda ha comentado que Los ricos Indigentes O enfermos Si pueden unirse a su grupo Quisiera Que estas mujeres sean recibidas ¿Cómo es que vinieron? Caminamos desde Capilbastú para llegar hasta aquí En el camino Pedimos limosna Y satisficimos nuestra hambre Y enos aquí a todas No vayas a decepcionarnos Me da tristeza saber Que sufrieran tanto Pero tú debes saber que Buda no acepta mujeres entre nosotros Lo lamento Pero deben regresar Vinimos de tierras lejanas No voy a regresar Y hemos demostrado que nosotras También sacrificamos todo Ten misericordia Llévale esto a Buda Podrías hacerlo Por todas nosotras No tenemos derecho a liberar nuestra pena Por ser mujeres Tenemos el derecho De obtener igual que ustedes el Nirvana Pídeselo a Buda en nuestro nombre Transmítele nuestros dolores El Buda y su amor Es tan extenso que acoge el mundo Seguramente ser amable con nosotras Pero antes deberían descansar Presentaré esto al Buda Y prometo que haré lo que pueda Puedes confiar en mí Voy a intentar convencerlo Me parece que estás en un dilema, Anand Una pregunta es ¿Todas las mujeres son capaces de ser devotas? ¿El Samadhi puede lograrlo? ¿Pueden llegar al Arant? Sin duda alguna Las mujeres son únicas ¿Y cuál es la razón de no recibir mujeres aquí? Sabio Buda Su majestad para Japati renunció a todo Y decidió venir caminando desde Kapilbastu para llegar aquí Y viene vestida con túnica color azafrán Y sus dedos están lastimados y sangrados por caminar hasta acá Intentó probar que ellas igual son capaces de resistir Y con las manos unidas tienen una sola petición Alojarse en tu guía espiritual Y formar parte de todo esto Dijo que ellas También tienen derecho a obtener la salvación Tadiputra Aniruda Mugalana y Mahakashab vendrán Hola majestad ¿Agua? No Yo ya renuncié al agua Si el Buda no me da la orden Ni siquiera una gota tomaré Yo acepto las reglas que ustedes han puesto Estamos de acuerdo Anand Infórmales a las mujeres sobre estas reglas Mamá Prayapati Estará feliz de venir a este lugar ¡Suscríbete al canal! Mis ilustres monjes y yo Hemos aceptado la petición que hicieron todas ustedes Y pusimos reglas Si aceptan las reglas No tendrán ningún problema En ser ordenadas como mujeres monjas Te amo Anand, explícales las reglas Deben escuchar con atención Uno, cada monja tendrá que respetarse una a otra Ya sea por la mayoría de edad o por la práctica o estudios religiosos Dos, en el periodo de tres meses de aislamiento interno Las monjas estarán cerca de nosotros para que puedan recibir el conocimiento Y ayuda durante su contemplación Tres, dos veces al mes Su grupo invitará a un monje a través de su representante para que decida Qué día todas observarán ayuno y veneración Cuatro, durante los monzones, después del aislamiento Las mujeres vendrán a celebrar Será el día del Buda y de la religión que tendrán Se celebrará cada mes en cada luna llena Ese día, todos los conflictos que pasen desafortunadamente serán solucionados ahí Durante este día, las monjas informarán sobre sus ejercicios igual que los monjes Para que sepamos lo que han hecho, los monjes deberemos hacer lo mismo Cinco, si alguna monja no cumple las reglas, se verá obligada a aceptar su error Y deberá hacerlo en alguna reunión y frente a todos Seis, después del estudio de uno mismo, cada monja recién ordenada deberá curar en presencia de todo el grupo Siete, ninguna monja hablará sobre algún monje Ni lo externará Ocho, ninguna de las monjas presentes podrá enseñarle a un monje ¿Aceptan estas reglas voluntariamente? Sí Aceptamos las reglas, Buda Y vamos a seguir las reglas devotamente Ya me siento recién ordenada Pueden comer y darse una ducha entonces Luego vendrán para ser ordenadas No se preocupen, chicas Las reglas son para convivir Así no existirá alguna confusión futura Sí Y si seguimos las reglas Transitaremos hacia el sendero De la espiritualidad que buscamos Recibiremos la espiritualidad que se nos ha negado La libertad que es nuestra Con el paso que dio Buda Vamos a conseguir El Moksha Una posición de igualdad con el hombre Hermano Me parece un gran contraste En un rincón de la India Buda se la pasa ayudando a las personas Pero en el otro rincón Ayashatru perturba la mente de las personas Haciendo guerra Esta guerra de hombres hambrientos terminará con la paz Al fin llegarán a ella Y eso va a ocurrir en nuestra era Y eso va a ocurrir en nuestra Ten paciencia Ten paciencia, soldado ¡Mi pierna! Un doctor Un doctor Traigan pasta de raíz Tiene demasiada sangre Rápido, rápido Ten paciencia, soldado Con cuidado Ya, ya va a pasar Solo espera un segundo Espero poder volver a la guerra Si vas a regresar Y vas a traerle La victoria a todo el reino de Baishali Baishali ganará esta cruel guerra Así es Baishali ganará No tengo duda Baishali sin duda ganará 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 ¡Bajestad! Al grupo de soldados del sur los mataron Ya no queda nadie en el sur Los soldados están escapando del campo de guerra Si no nos vamos del campo de batalla Vamos a perder la guerra ¡Bajestad! ¡Debemos irnos en este instante, majestad! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó con los humanos, Yadu? ¿Cómo invadir otra propiedad? ¿No van a parar su sed de sangre? ¿Qué pasó con los humanos, Yadu? ¿Qué pasó con los humanos, Yadu? ¿Alguien lo ha entendido en Magad? ¿En Magad hay algún oído abierto, Yadu? Cada súbdito del reino de Magad obedece las enseñanzas del Buda. Pero Yad Shatru se enorgullece de su poder y obligó a todos a pelear esta guerra. Yo no puedo soportar tanta violencia y tanto desprecio. Yo sé que estamos ganando, pero cientos de personas han muerto. ¡Majestad! ¡Ganamos la guerra! ¡Los soldados de Magad están escapando! ¡Se van a ir todos! Baishali ha ganado. Escuche, la trompeta de la victoria del reino de Baishali está haciendo eco por todos lados. Venga a ver. ¡Victoria Baishali! ¡Sí! 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 ¡Victoria Baishali! Yadu, mira, un soldado está herido. Tráelo, lo quiero aquí de inmediato. Sí, enseguida. Llama a un doctor, deprisa. ¡No! Ya pasó todo. Estás fuera de peligro. Tranquilo. No ha sido en vano tu valentía. Arriescaste tu vida por Baishali, valiente soldado. ¡Ya ganaste! Baishali ha ganado la guerra. Baishali ha ganado. Majestad, la herida es muy profunda y está sufriendo de mucha fiebre. Tenga, dele esto. Deberá tomarlo sin falta cada cuatro horas. Y en un par de días, recuperará la conciencia. Hasta pronto. Por aquí, doctor. No parece un soldado ordinario, ¿no lo cree? Tiene el rostro muy brillante. Así es, Yadu. Él realmente no es un soldado común. Parece que es un gran guerrero. Sobrevivió perdiendo litros de sangre. Eso lo hace un guerrero por demás valiente. Tú vete, Yadu. Aquí me quedaré hasta que sane. Para celebrar su valentía. Ya pasaron muchos días y no tengo noticias de mamá. Tus días de tristeza terminaron, Yashodra. Hay noticias de la jungla de Hyde. Cuando alguien llega a perder todo el sentido, ¿quién protege a quién? Deb da las noticias inmediatamente. No nos dé su definición. Hay un mensaje de la jungla Hyde. Su majestad Prayapati ya fue ordenada. Ahora las mujeres ya podrán entrar al grupo de Siddhartha. Tenía confianza en la determinación de mi madre. Ahora con su apoyo podré tomar decisiones. Pero tú que ganaste. No podrías entenderlo. Ahora ya no habrá obstáculo en mi camino. Yo también podría ser monja. Tu trabajo de muchos años al fin dio frutos. Solo esperaré a que mi madre me haga la invitación. Y podré estar en compañía suya. Rahul y Nand vivirán conmigo. Y también recorreré el camino espiritual. Bien. Bien. Bien, Yashodra. Bien. Así que te pondrás a pedir limosna con las demás mujeres de allá. Y no. ¿No pensaste en los lujos que dejas? ¿La riqueza y los lujos que tienes? ¿Qué obtendrás allá? Lograré verlo. Cometes un grave error, Yashodra. Aún puedes recapacitar. ¿Qué estás pensando? ¿Crees que podrás acceder al Buda solo por estar en su grupo? Yo ya dejé ir. Lo único que tenía. Ya no me complace lograr nada más en la vida. Entonces escucha. Buda solo es un gurú de ese grupo. No es hijo de nadie. Ni es padre de nadie. Ni es esposo de nadie. Recapacita, Yashodra. No tendrás comida especial allá. Ni respeto. Abre los ojos y ve todo lo que tienes y seguirás teniendo aquí. ¿Y allá qué? ¿Qué podrás conseguir? Toda la administración de la familia real. La riqueza, los lujos. Será difícil renunciar y vivir una vida de linda monja de Vodaya, Yashodra. El Buda lo ha dicho. Cada hombre es creador de sus propias tristezas y razones egoístas. Y tú siempre me demostraste que estás contagiado de perdición. Y si fueras mi esposo, escucha bien entonces toda tu definición de felicidad. Desgraciadamente, ha estado siempre basada en la riqueza. Para entender las verdades importantes de la vida, necesitas abrir la puerta de tu corazón. Tu esposo ya tiene el corazón totalmente seco. A él le sobra cariño y ya empezó a extenderlo en el corazón de cada individuo. Tú nunca entenderás la relación que mantengo con él. Sin embargo, trataré de explicarla una última vez. Compartimos una relación eterna y lleva ya varias vidas. Y por eso nos entendemos bien. Y aunque yo decidiera no convertirme en una monja de su religión, tendría segura la presencia de Siddhartha en cualquier parte del planeta donde me encuentre. Y ahora que esté con él, no necesitaré verlo. Yo voy a recorrer su camino y se volverá mi gurú. Debes entender que mi matrimonio no fue ordinario. Nuestro matrimonio fue sobrenatural. Fue amor eterno. Y así continuará. Y nos queremos más allá de cualquier cosa. La distancia no es problema entre nosotros de pronto. La convertiré en mi esclava. Un día la convertiré en mi esclava. ¿O si no? Si tocas a Yashodra una vez más, te juro que te arranco los dedos. Y si te atreves a voltear a ver a Yashodra una vez más, hijo, te arranco esos malditos ojos. Quítate de aquí, madre, hijo, si no voy a... ¡Quítate! Si yo te hubiera golpeado cuando empezaste a ser violento de niño, no habría tenido que ver estas crueles barbaridades. Escúchame con atención en esta ocasión. Yashodra se irá con él. Y se va a quedar también con él. Y si intentas obstaculizar lo que ella ha decidido, me encontrarás a mí en el camino. Ahora también es mi hija. ¿Está claro? Yo la protegeré de cualquier cosa que la ponga en peligro. ¡Retírate ahora! ¡Ya! 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 ¡No escapen! ¡Deben pelear! ¡Deben pelear! ¡Traigan la victoria! ¡No pueden rendirse así! ¡Peleen, comardes! ¡Peleen! ¡Peleen! ¿Soldado? ¿Por qué les da miedo morir? Tranquilo, soldado. Tranquilo. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? Estás en Baishali. ¿Baishali? Pero... Estaba peleando. Baishali se enorgullece de soldados como tú. Baishali ha ganado la batalla. Yaya Chatru fue vencido. ¡Soldado! ¡Agua! ¡Ayuda! Ten esto. Bebe, soldado. ¿Cuándo vas a sanar? No sanaré tan fácil. Podría no sanar. Si no empiezas a sanar, podrías morir, soldado. No voy a morir así nada más porque sí. En este monzón el sabio va a pasar un tiempo con nosotros en aislamiento para nuestra fortuna. Sin duda será un gusto recibirlo entre nosotros. Se volvió Shukra Charya. ¿Ya piensa que es el Buda o algo así? Es muy orgulloso. También tú eres Shukra Charya, pero tú eres alguien humilde. Observa. Mira eso. Se lava las manos, pero no se deshace del agua sucia. Ha hecho eso desde hace cuatro días. Tú eres Shukra Charya. Tú nos pones las reglas a todos. Tienes que detenerlo y dejarle clara su conducta. Shukra Charya, caballero. Dime algo. ¿Debería enseñarte cortesía frente a nosotros? Buda considera a todos iguales. Las reglas aplican igualmente para todos. ¿Qué ha ocurrido? Cuando tú te lavas las manos, después de haber comido, deberías tirar el agua que usaste para lavarte. Lo olvidé. Parece que lo has olvidado los últimos tres días. No creo que de esto tenga que hacerse un escándalo. Sí es importante, porque nadie es esclavo y menos de alguien así. Soy Shukra Charya. Antes de enseñarme cortesía o diplomacia, tú deberías aprenderla. ¿Con qué ahora eso? ¿Vas a enseñarme conducta? Tú tienes que respetar al maestro. ¿Por qué hay que hacerlo? Él no puede controlar su ira. Shukra Charya no tiene sentido del tiempo ni de ocasión. Estás faltándole el respeto a Shukra Charya. Él tampoco está respetando a nuestro Shukra Charya. Shukra Charya tiene mucho más conocimiento que él. Tus cualidades ya las he visto. ¿En verdad estás celoso de mí? ¿Por qué estarías celoso de un burro? Yo te pedí que tuvieras la cortesía con el agua. ¿Así es como me enseñas a tener cortesía? ¿Y qué querías? Algunos cometen errores, pero tú los repites a diario. Eso quiere decir que no piensas que somos personas iguales a ti. ¿Y en tu universo ya concluiste todo eso? Si tú pensaras que somos iguales, no hubieras considerado a los nuevos como tus sirvientes. ¿Por qué deben servirte? Estás desahogando tu vieja enemistad en mí. ¿Por qué haría eso? Tú te equivocaste y tienes que aceptarlo. El Buda los ha llamado a todos monjes, pero están haciendo un alboroto de la nada. Creo que ninguno tiene razón y lo peor es que habrá conflicto y va a afectarnos a todos de no hacer nada. Tendremos que informarle al Buda sobre lo que está pasando con estos señores. ¿Cuál es la gran equivocación que cometí? ¿Qué? ¿En verdad tú crees que no cometiste un error? ¡Tú estás desahogando tu vieja enemistad en mí! ¡Tú no estás aceptando tu equivocación! ¡Estás mintiendo! ¿Miento ahora yo? ¡Sí! ¡Tú no estás aceptando tu vieja enemistad en mí! ¡Tú no estás aceptando tu vieja enemistad en mí! Ningún fuego es más peligroso que la pasión. Y ningún animal es peor que el odio. Ninguna conspiración es peor que un insulto. Y ningún obstáculo es peor que la codicia. Ninguna fertiliza a mi enemistad en mí. Ninguna froma hususxs. Ninguna bunlar que el enemistad en mí.